cómo estás colega muy buenas tardes en este vídeo les explico cómo acceder a los datos de telefonía que nos ofrece el minedo entonces para poder obtener un plan ilimitado y poder realizar de esas clases remotas lo primero que van a hacer es entrar a su plataforma de mundo y colocan su usuario y también colocan su contraseña y de esta manera pues van a poder ingresar y miren lo que sucede aparece automáticamente un formulario donde nos pide que actualicemos los datos de en este caso de telefonía que habían nos colocaba el año pasado recuerden que este beneficio viene ya desde el año 2020 entonces nosotros lo podemos utilizar en este año también entonces ahí simplemente colocan los datos ojo tienes que colocar tu número personal en mi caso como ya ya lo he trabajado esto el año pasado solamente voy a cambiar dos datos el primero pues me dice ahí tiene su plan post pago de internet ilimitado le dio que no porque no es ilimitado y me dice ha recibido anteriormente recargas y bueno el año pasado ya empezamos a trabajar con este beneficio y bueno acepta los él acepta si declaras el término de contrato y le hacen confirmar y ya ya está bien hecho de esa manera tuya actualizaste es tu tus datos de telefonía para poder acceder a ese beneficio obviamente que el au gel es quien seguramente va a verificar estos datos para poder brindarte este este servicio este beneficio y puedas tener tu internet ilimitado ahora otra forma es donde está tu nombre ahí también dice datos de telefonía desde allí también tú vas a poder cambiar esta información y te sale el mismo formulario obviamente yo lo voy a cerrar porque ya lo modifique entonces de esa manera colegas tú vas a poder de alguna u otra manera modificar los datos de telefonía para poder acceder a este beneficio si este vídeo te sirvió te voy a pedir por favor que te suscribas a este canal para seguir subiendo contenido educativo muchas gracias y que dios te bendiga